Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a comentar las teclas abreviadas que yo uso, las hotkeys, como se dice en inglés y bueno, seguro que podría usar más, como hacen los jugadores más expertos pero bueno, uso las más básicas, pero son muy 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 útiles y os voy a comentar mi configuración antes de nada hay dos opciones, la opción legado y la opción predeterminada la opción legado es, bueno, las teclas que se usaban en el año 2005-2006 cuando salió el juego y la opción predeterminada, a mi gusto, es mucho mejor, grid hotkeys bueno, ¿qué significa que se hagan grid hotkeys? bueno, pues simplemente, veis aquí, la casa es la Q y lo que está a la derecha va a ser lo que está a la derecha en teclado, que es la W luego está el molino, la E, el corral, la R, el muelle, la T y lo mismo ocurre con las filas de abajo, la casa es la Q, pues lo que hay debajo que es el puesto comercial, va a ser pues la tecla que está debajo de la Q que es la A, a la derecha es la S, la iglesia es la B, ¿vale? sigue el orden natural del teclado, lo cual es mucha ventaja, a mi parecer porque bueno, te permite deducir, ¿no? rápidamente qué tecla tienes que utilizar lo mismo ocurre a la hora de los aldeanos, en principio o de las unidades, en la mayoría de los casos bueno, saber que los aldeanos se producen con la Q es importantísimo porque bueno, continuamente tenemos que estar utilizándolo también muy útil, ahora veremos ya una tecla para acudir al centro urbano, ¿vale? yo la uso siempre para estar produciendo continuamente en mi caso he puesto que sea espacio, ¿vale? pero podéis elegir cualquier otra pero siempre una que os lleve al centro urbano o si hay más de uno, pues a más de uno para estar produciendo aldeanos continuamente bueno, vamos a seguir viendo teclas a lo mejor este vídeo en un futuro lo actualizo si utilizo más porque sé que hay gente pro que utiliza más teclas, pero bueno de las más importantes que yo veo aquí es movimiento ataque esto es súper importante, ¿vale? súper importante, os voy a enseñar ahora por qué bueno, tenemos aquí un pequeño ejército está en velocidad rápida, pero bueno si nos movemos, si utilizamos el movimiento normal y nos encontramos con algunas tropas enemigas ¿lo veis? no hace nada estamos paseando, no hace nada y las tropas enemigas pues nos pueden atacar y hacer daño en cambio, si utilizamos el movimiento ataque que fijaos que aparece bueno, aquí la espadita se van a mover a un sitio pero si encuentran enemigos van a atacarles no se van a quedar como antes ¿qué pasaban? ¿lo veis? van a atacar van a priorizar atacar sobre el enemigo antes que llegar al sitio que es el problema, por ejemplo es que si nos movemos sin atacar si nos movemos sin este movimiento ataque es un desastre fijado porque nos pueden hacer muchísimo daño y nuestras tropas no van a reaccionar cuando lleguen al sitio ya si eso reacciona pero no queremos que sea movimiento ataque para que se muevan al sitio pero si veis enemigos disparen ¿vale? esto es fundamental esto yo lo he empezado a utilizar hace poco la verdad, demasiado tarde más que nada porque no sabía que tecla ponerle al final yo tengo un ratón con varias teclas y se lo he puesto a una de ellas pero es fundamental ¿vale? porque es que muchas veces puedes jugar muy bien tener mejor economía que el rival pero si las mandas a las tropas con el click normal te lo destrozan y te das cuenta en cambio si lo haces con el movimiento ataque ¿veis? que ya aunque sean colonos ya los atacan vale, seguimos por aquí movimiento ataque buscar centro urbano todas estas dos ya las he mencionado muy importante buscar metrópolis yo lo he puesto en la tecla mayúscula bueno te ahorra algunos segundos ¿no? tener que clicar en la banderita y tal lo hace automático pero tampoco es la panacea pero bueno buscar militar inactivo yo en mi caso lo tengo con la tecla de la ruleta del ratón ¿vale? lo podéis poner como queráis realmente esta más o menos si es útil ¿no? muchas veces se nos quedan los ejércitos parados o se nos queda alguien perdido puede ser útil pero es la que sí que es obligatoria sin ninguna duda a ver si aparece por aquí vale vamos a buscarla aquí en tecla brevia de búsqueda de unidades porque va a ser esta búsqueda de aldeano inactivo fundamental fundamental esta es vamos imprescindible junto con la del centro urbano y la del movimiento ataque de lo más importante yo de nuevo tengo un ratón que eso con un varias teclas varios botones y se lo he puesto a uno de ellos si no tenéis que buscar una tecla pues el tabulador o la tecla mayúscula algo que os sea fácil acceder con la mano izquierda del teclado y bueno es que vamos a tener aldeanos inactivos durante un montón de tiempo y es súper importante tener esta tecla pues eso activa por ejemplo hay una tecla la de buscar última notificación que me imagino que los pros la usarán no estoy seguro yo no la uso quizás sería interesante utilizarla pero ahora mismo no lo hago buscar todas las unidades militares inactivas lo mismo no sé si la usan yo utilizo solo la de buscar una unidad militar inactiva pero puede ser útil vale todas estas también son importantes la de encontrar una edición concreta porque muchas veces queremos acceder directamente al cuartel y bueno esta es la otra punta del mapa esto nos ahorra muchísimo muchísimo tiempo yo en el Age of Empires 2 si que las tengo configuradas a la perfección y en el Age of Empires 3 esto no lo he configurado aún pero bueno lo dicho pues no marca tanto la diferencia como las que hemos visto antes como la de buscar aldeano inactivo y tal pero es fundamental pero puede ayudar también en el futuro girar cámara a la izquierda cámara a la derecha ahora me entero que existe no lo sabía bueno añadir o quitar pausa al juego no sé si multijugador sirve me imagino que sí pero bueno a veces puede venir bien y luego ya casi lo último vamos a hablar de los grupos porque esto es muy importante bueno por ejemplo grupo normalmente con el explorador formo el primer grupo grupo 1 cada vez que pulse la tecla 1 me lleva a donde está el explorador si tuviéramos como por ejemplo tienen los franceses o los holandeses un explorador normalmente pues cojo al explorador y lo pongo en el grupo 2 y luego a medida que voy sacando tropas meditares nuevas pues voy creando nuevos grupos vale vamos a esperar por ejemplo ahora que tenemos este grupito hacemos doble clic y le pongo grupo 2 o muchas veces lo uno simplemente con el explorador y lo formo un grupo solo y muy útil os recuerdo la necesidad de movernos con el movimiento de ataque vale porque gracias a ese movimiento por ejemplo hemos acabado ahora con esos aldeanos bueno pues un poco en resumen teclas super importantes acceder al centro urbano producir aldeano es poner las teclas en grid para que más o menos sepáis construir o que te con que tecla construir cada cosa o también que unidades producir vale mucho más cómodo con las teclas en modo grid utilizar los grupos super importante utilizar el movimiento de ataque y aldeano inactivo vale super fundamental seguro que me dejo alguna en el tintero pero bueno con estas a niveles básicos podéis manejaros perfectamente nilkett me comentó que utilizaba algunas como por ejemplo seleccionar todas las unidades de un tipo que vamos a ver donde puede estar esto me imagino que será bosca todas las unidades militares inactivas o algo así esta no la uso pero creo que en el futuro quizás lo haga y bueno por último que no he dicho el tema de los edificios vale el poder seleccionar así los diferentes edificios ayuda muchísimo a la hora de producir y de investigar y de verdad se nota una barbaridad esto yo no lo estoy utilizando y es lo siguiente que voy a hacer pues nada eso es todo de momento sobre el tutorial de teclas os he comentado las que yo uso seguramente en el futuro si empiezo a utilizar más o se haga otro vídeo actualizado y también comentadme si vosotros utilizáis alguna que consideréis que es muy interesante para bueno en los comentarios poder añadir o complementar esa información bueno muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo episodio hasta pronto